Qué alegría poder escuchar de estas grandes figuras del deporte que enorgullecen al colombiano, yo creo que en específico enorgullece al medellinense, ¿sí o no? Y así tipo pana, al país, al país. Y mira, es importante porque tengo acá justo, mira quién está aquí, Juan Fernando Quintero. ¡Fanáticos! Bienvenidos al episodio donde vamos a conocer de cerca el Museo del Deporte que está acá en instalaciones del Radio Cataracto Dirador y que es afilistrado por el Inter. Yo me encuentro en compañía de María Eugenia Fuente, es la líder del Museo del Deporte que no solo habla de fútbol, ok, muy importante, sino que habla de todas las glorias y de todos los hechos históricos que han sucedido en todas las disciplinas que hoy se practican en Antioquia, específicamente acá en la Ciudad de México. Así que bienvenida a María Eugenia, a mi canal, Isacabundo TV, qué placer es tenerte acá. Cuéntame un poco, cuéntame tú de la historia, tú que eres la líder y conoces, cuéntame qué tenemos aquí, dónde estamos, qué es este museo. Bueno, el museo, así como el profesor de Jonas, no habla específicamente de fútbol, siendo que está en el estadio de Transunidas Todos. Tratamos de hacer un recorrido cronológico, es muy sensitivo y emocional sobre los logros del deporte en la Ciudad de Berlín y en las reuniones en Antioquia. Tenemos cuatro salas que cumplen como ese recorrido cronológico, estamos en la Sala 1 en este momento, esta sala hace, digamos, puntualiza desde la colonización antioquia y las primeras tribus indígenas que había en esta región, pasa por los años 1800 y 1900, que es esta línea de tiempo que tenemos acá. Llegamos en esta línea de tiempo a la fundación del estadio de Transunidas Viracuas en el año 2003. Estamos a punto de cumplir 70 años. ¡Ah, guau! Seguimos en el segundo número, el segundo número hace 60 y 70, y hace además un recorrido que complementa la actividad deportiva de Transunidas Viracuas. Sobre este espacio, ya que llegamos al estadio, cuando ya puntamos el estadio, y en el número que sigue, empezamos a puntar otros escenarios de los alrededores, como el complejo acuático, que además nos llena un ruido de orgullo, porque una de las medallerías más abundantes que tiene Colombia es de natación para el índice. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de este escenario, porque ha sido también cura de paraguantismo en la ciudad. En este espacio, menciona dos cosas que son muy importantes, y es nuestro primer gran campeón ciclista de la ciudad de Medellín en los años 50, que se llama Ramón Ollo. Hay una anécdota con él que él no entendía que era una bicicleta cuando la dio por primera vez, porque le parecía imposible que una persona se pudiera sostener en dos llantas y una estructura metálica, y resulta que consiguió su primera bicicleta, se enamoró del deporte, y fue uno de nuestros campeones más importantes de vueltas a Colombia de la ciudad. Con la condición que este era el país por donde se corría la vuelta a Colombia, como es el terreno, pues, de las carreteras retrapadas, y no había tecnología. ¡Gracias! 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 Estamos en la sala 3. María Eugenia, cuéntame, ¿qué hay en esta sala? Bueno, aquí en esta sala estamos en los años 2000 hasta la actualidad, y hacemos como un recorrido por la ciudad y los deportistas, que aún están en su actividad deportiva vigente, o hace muy poco acaban de terminar su ciclo ya deportivo. Yo veía que le hacen mucho homenaje a tres mujeres increíbles de esta ciudad, y una de ellas es Mariana Pajón. Cuéntame de esas tres mujeres y descríbenos la emoción que se siente tener un homenaje para ellas. Bueno, tres mujeres muy valiosas. Te hago también una anécdota. De los últimos 10 olímpicos a los que Colombia ha asistido, seis de esos olímpicos, los seis últimos, las abanderadas han sido mujeres. Ok. Las mujeres en el deporte en Colombia han sido muy importantes, y hoy día en la ciudad de Medellín son absolutamente valiosas. De hecho, hay unidades deportivas con el nombre de María Luisa Calle, Mariana Pajón, que han sido nuestras glorias en dos deportes muy importantes. Pero como tenemos acá, también tenemos a María Luisa Calle. Ah, a ver, acá, déjame abrir acá, aquí está María Luisa Calle, ciclista. Ciclista, ciclista de ruta y de pista. También Fabriana Arias, que es patinadora, pero el gran número de nuestros campeones contiene a Katherine Ibargüen, Mariana Pajón y Sofía Gómez. Katherine Ibargüen hace un deporte que reconocemos porque los olímpicos, la mostraron mucho, además que es una gran persona, y se destaca no solo por su deporte, sino por su sonrisa. Ah. Es un personaje que siempre tiene una sonrisa en competencia. Y menos que rabia y alegría. Totalmente, y ella baila en la pista, y está constantemente reflejando lo que somos de alguna manera. Claro. Mariana Pajón, BMX, campeona mundial en todas las competencias, actualmente acaba de terminar el ciclo en Europa, y ha sido medalla de oro en todas las competencias. Quedó de plata en una, pero el resto no. Medallas de oro. Y Sofía Gómez, que hace un deporte que nos sorprende mucho, que es la mnea, ella baja a pulmón, pero es que nada más que la fortaleza de los pulmones, es equivalente a un edificio de 27 pisos, que son 87 metros bajo el agua. 87 metros, señores, 87 metros. Está fácil decirlo. A quienes han visitado el Cristo Redentor en Brasil, tiene 37 metros de alto, entonces pudiéramos estar hablando de dos Cristos Redentores, dos Cristos y un pedazo del cuerpo. 87 metros de profundidad, pero hay algo particular aquí, me contabas que lo que tarda en bajar es el doble para subir. Claro, porque cada 30 metros hay una atmósfera más de presión bajo el agua, entonces no puede subir a la misma velocidad que la que baja, entonces tienes que ir haciendo descompresión. Eso quiere decir que te volan el doble subiendo que bajando. Si yo bajo 87 pisos, en dos minutos y medio estoy subiendo en cinco, eso quiere decir que estoy aguantando la respiración siete minutos y medio. No hagan eso en casa, aguantar la respiración siete minutos y medio, lo pueden practicar, definitivamente creo que es un gran ejemplo, esta gran deportista, yo particularmente yo creo que aguanto 40 segundos debajo del agua, ya estoy pidiendo oxígeno. El promedio son 20 segundos. 20, imagínate, es increíble y de verdad que alegría poder escuchar de estas grandes figuras del deporte que enorgullecen al colombiano, yo creo que en específico enorgullece al medellinense, ¿sí o no? Así es. Y así tipo pana, al paisa. Al paisa. Y mira, es importante porque tengo acá justo, mira quién está aquí, Juan Fernando Quintero, ustedes que son fanáticos del fútbol, saben que está jugando en River Plate, justamente con Miguel Borja, juegan los dos actualmente, estamos en el año 2022. La verdad María Eugenia, ha sido para mí increíble conversar contigo, escuchar tanta historia, tanto conocimiento y qué bonito, qué nutritivo para el deporte y sobre todo para ustedes, los colombianos y para toda Latinoamérica, me siento orgulloso de estar aquí, de verdad se me eriza la piel de decirlo porque muchas veces solo vemos nuestro lado, solo vemos nuestro país, qué logra mi país, pero qué sabroso es conocer las victorias de otros deportistas, de otras latitudes y de otras nacionalidades. Así que, te dejo las cámaras para que te despidas y para mí un gran placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, la invitación es abierta a venir a este espacio. Algo que no pregunté, ¿esto es gratis o cuesta algo? Completamente gratis. ¿Y dónde estamos? ¿A dónde tiene que venir la gente si quiere ver este museo? A la unidad deportiva, Atanasio Girardot, al interior del estadio, Atanasio Girardot. Es decir, llegamos al estadio Atanasio Girardot, preguntamos dónde está el museo, nos van a indicar que está en el interior del estadio, en el piso 2, ah, ya me sé la dirección, en el piso 2. Cuesta 7 Occidental. Preguntamos por Mario Eugenia Puente y nos va a atender con los brazos abiertos. Claro, muy bienvenido. Gracias Mario Eugenia. Y nada, nos despedimos desde acá recordándote como siempre, suscríbete al canal, dale like a este video para que YouTube se lo pueda recomendar a otros usuarios dentro de la plataforma y activa la campanita de notificaciones. Ha sido un placer estar con todos ustedes y señoras y señores, nos vemos en otro estadio, en otro club y en otro museo llevándole lo mejor a todos ustedes.